Me acabo de sentar aquí, sin saber qué decir, sin saber qué opinar, de las noticias que oí. Estoy de lo más raro hoy, por todo lo que pasa, en este mundo idiota, en que me toca vivir. Escenas estúpidas, escenas sin fundamentos, personas que se entrematan, por un fútbol como evento. No puedo soportarlo más, no se puede vivir así, se ha perdido la serenidad, nadie encuentra su verdad. Exige un mundo más feliz, un mundo de fraternidad, un mundo bello en igualdad, que no haya guerra, que haya paz. Exige un mundo más feliz. Escenas estúpidas, escenas sin fundamentos, personas que se entrematan, por un fútbol como evento. No puedo soportarlo más, no se puede vivir así, se ha perdido la serenidad, nadie encuentra su verdad. Exige un mundo más feliz, un mundo de fraternidad, un mundo bello en igualdad, que no haya guerra, que haya paz. Escenas estúpidas, escenas sin fundamentos, personas que se entrematan, por un fútbol como evento. Me acabo de sentar aquí.